¿Qué pasó? Vamos a showroom. Yo pensé que era para hacer las cosas bien. ¿De qué habla? Ahí no lo puedo. Renzo Figueroa. Soy el hijo de Marcela. Y Mateo es de clon. Yo me acosté con uno pensando que ir a otro. Me acosté con los dos. Yo me acosté con los dos. ¿Intercampeaban roles? Sacame de acá. Sacame de acá. Tienen que estar bien las cosas entre nosotros. No van a estar bien las cosas entre nosotros. ¿Vos te quedaste con todo? No, no, no. ¡Alto! ¡Vete, vete! ¡Va acá, vete, vete! ¿Quién habla? Sacá la denuncia ya. ¿O te vas a arrepentir? No te tengo miedo. La ámbar esa. Es una chica linda. Andará sola en la calle, ¿no? Lo ayudaste a sentir ya en Panchi. Te tengo que detener. Mi hermano es un clon. Martes 21 a 30 por el 13.